¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... ¡Leyenda Z! ¡Y estamos de vuelta! Correcto. Una disculpa, muchachos. Hubo mantenimiento de un día entero y nos dieron... ¡Se mamaron! ¿Para grabar? ¿Se mamaron? Justo habíamos dicho así. Alejandro y yo dijimos, güey, hay que grabar ahora que no sé qué, porque este día sale. Grabamos temprano, güey. Sí, claro que sí. Entonces sube el video un poquito más tarde, pero sí sube ese mismo día y tenemos un video del día siguiente. ¡Sí, a huevo! ¡Sí, lo armamos! Mantenimiento de un día, güey. Bye. Gracias por participar. Sí, no fue... Bueno, pues de nuevo va a haber video, ¿verdad? Bueno, perdónenos, muchachos. Sí, fue la neta un rollo. Pero bueno, ya nos dieron compensación. Cosa que está chido. Nos dieron una buena celebración previa a las 350 millones de descargas. De hecho, les voy avisando, muchachos. Entonces, ya abrimos... Bueno, sí tenemos el Discord de Leyenda Z. Ok. Y vamos a ponerles ahí también para que vean las noticias de cuándo... De por qué no subió el video o si se subió el video o algo así. De cuándo sube el video. Este, vamos a linkear ahí para que suba directo. Este, entonces, nos invitamos a unirse a nuestro Discord. Les vamos a dejar en la descripción el link para que pasen y puedan platicar con nosotros un poquito más directo. Correctísimo. Y, pues bueno, muchachos. Ahora sí que, pues vamos a lo nuestro, que son las noticias. Y también vamos a un poquito de spoilers de cosas que ya sabemos que van a venir en las 350 millones. Oh. Y entonces venimos con Worldwide Celebration Countdown Campaign. O sea, se hace la campaña de la cuenta regresiva mundial. Así es, así es. Básicamente, muchachos, esta campaña, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar una piedra casi todos los días. Nos va a dar dos tickets diarios para poder hacer summon. Y en los últimos dos días nos va a dar dos y tres piedras respectivamente. Entonces, es un total de diez piedras y es un total de catorce tickets. Además. En estos momentos hay dos tipos de summons con esos tickets. Correcto. Uno donde puedes hacer single, un multi de siete tickets o aguantarte al de cincuenta. Correctísimo. Que ahorita veremos justo lo que va a venir en los 350 millones, que es spoiler, pero que es bueno que sepan. Así es. Tenemos también la campaña de colectar tickets. Esa campaña lo único que va a hacer es que diario vamos a poder conseguir un ticket extra haciendo misiones. Y bueno, pues qué mejor, ¿no? Más summons, más chance de personajes. Y tú a ver qué tal. Va. Y luego tenemos justamente el Token Festival. Donde espero. Me salga ese pícoro, güey. Esperemos y justo aquí, aquí voy a hacer el spoiler. Exactamente aquí quiero hacer el spoiler. Spoiler alert. Miren, tenemos justo dos tipos de summons y se los voy a mostrar aquí. Tenemos el de single, el de multi-summon de siete tickets o el multi-summon de cincuenta tickets. Básicamente, si quieren gastar todo en el madrazo o si quieren poco a poco, ahí tienen sus dos opciones. Y se me hace increíble que Dokkan haya hecho esto, ¿no? Se me hace una muy, muy, muy buena opción. Pero, a diferencia de años pasados que solamente nos daban tickets por cada cincuenta piedras, nos daban un ticket. Y básicamente todo el año se nos juntaba cuántos stones habíamos gastado y ese es el número de tickets que nos daban. En esta ocasión, va a ser distinto. Nos van a dar la chance de que o pidamos el ticket para poder hacer este summon, o con una cierta cantidad podemos comprar personajes específicos. Eso está muy interesante. Eso está muy bien, porque justo una de las cosas que siempre era un tema es, por ejemplo, Frank y yo ya llevamos rato en el juego. Ya tenemos, o sea, fácil, les voy a decir, viendo el banner incluso, ¿no? Tenemos el Goku de Namekusei, que yo no lo tengo. Y Frank tiene uno. El Vegeta transformable, ya lo tengo Rainbow. El Picor no lo tengo. El Black y dos caminos, el Hit dos caminos, Gogeta tres caminos, Broly tres caminos, Goku y Utoon camino. O sea, muchas de estas cartas ya las tenemos Rainbow. Y la neta, una de las cosas que nos interesa más es tener nuevas cartas para tener variedad. Entonces, una recomendación que les damos es, si van empezando el juego, hagan puro summon de tickets, para que puedan sacar la mayoría de personajes distintos y que puedan expander su box. Pero si ya llevan rato en el juego, mejor compren una específica. Claro. Lo que yo no sé, y eso sí, no lo sé, viene en LRs. O sea, en estos summons. Entonces, no sé, y no voy a confirmar nada, pero puede ser que también con tickets podamos comprar LRs. ¡Ojalá! Y eso estaría a poca madre. Oye, ¿cuántos tickets es que nos van a tocar a nosotros, güey? La neta, no sé. O sea, más o menos haciendo cuentas. Más o menos, o sea, más o menos haciendo cuentas, porque este año, cada año como que aumentan el número de piedras que dan a los jugadores. Este año yo esperaría que nos dieran 100, se hicieron todos sus logins y gastaron piedras y todo eso. Además, si compraron, como es nuestro caso, yo creo que unos 180, 190, 200 tickets. Entonces, exactamente, se viene bien esta celebración. Me gusta más que los aniversarios. Y ese es un poquito el spoiler que va a venir para ya las 350 millones de descargas. ¿Ok? Y luego tenemos la otra campaña de regreso, ¿no? Ajá. En el Returning Campaign, donde podemos sacar piedras, dependiendo a qué nivel lleguemos. Esto es, si no me recuerdo, haciendo cositas tanto en Facebook como en Twitter como en... No, es el número de jugadores que vuelven a jugar. Ah, ¿es este también? ¿Lo volvieron a meter ahí? Ajá, correcto. ¿Dónde está el de Facebook entonces? Nos pueden dar 15 piedras, 2 elder kites y varias cosas chidas. Y aparte, comida para la stamina. Comida, oh. Eso está súper bien. La carnita. La carnita. Es correcto. Tenemos el evento legendario de Mr. Satan, para todos los que les había dado hueva a sacar a Mr. Satan. Hola. Pues bueno, ya les facilitaron la cosa, ¿verdad? Yo tuve que comprar 3 medallas diarias a lo largo de quién sabe cuánto pinche tiempo, para poderlo sacar a este brother. Ahorita pueden comprar creo que 10 o 15 medallas diarias. Correcto. Entonces está súper sencillo ya hacer esto. Ese Mr. Satan sale hasta en la sopa, ¿verdad? Cada vez que haces un friend summon. Correcto. Y bueno, o sea, la verdad, es una buena carta. Se la recomendamos sobre todo ahora para el evento que vamos a explicar en dos días. Es el evento que está aquí abajito, el Chain Battle. Correctísimo. Es súper importante esa carta. Además de que la misma campaña les va a dar piedras, elder kites y básicamente un Rainbow LR gratis, ¿no? Entonces, háganlo. Háganlo, háganlo, háganlo. Tenemos precisamente el evento Exploding Chain Battle. El miércoles les vamos a decir cómo, qué funciona, cómo funciona este evento, qué cosas tienen que hacer, cómo se pueden echar la mano, ¿no? Échame la mano. El Infinite Dragon Ball History nuevo stage. Así es. Nuevo stage. Es el nuevo stage. Está bastante sencillo. Entonces ya veremos también el jueves, si mal no recuerdo. Creo que sí. Jueves o viernes sale. Jueves o viernes. Verán justo qué equipos se pueden llevar para ambas categorías, o si no, como qué opciones tienen, ¿no? Super Battle Road. Abierto diario. Abierto diario. Así que chicos, si no lo han hecho, se los recomendamos. Háganlo, échenle ganitas. Sí, háganlo todavía porque ya están los links para subir. Si tienen dificultad, suban los links de esas cartas y se les hará mucho más fácil este rollo, ¿no? También recuerden que tenemos varias guías, o bueno, varios intentos que hicimos a lo largo de estos Super Battle Roads en otros videos pasados. Búsquenlos, ahí están. Y cuando salgan los nuevos Battle Roads, que no debería ser igual y en esta misma celebración o pasando la celebración, van a salir los nuevos Super Battle Roads para nosotros. Entonces también vamos a ser guía para esos eventos. Así es. Y bueno, los Dokkan Events están abiertos todos, diario también, para todas las cartas que les salgan, todas las nuevas cartas, van a poder sacarlas, van a poder hacer Dokkan Awakened en el momento en que les salió la carta, entonces está muy chido eso. Así es, varios Extremes Awakens vuelven, ahí obviamente para la celebración en general es súper bueno, por si sí les salió el Cell, les salió el Tal, ahí ya tienen la opción. Babashop en descuento. ¡Descuento! Pero, pero, este es súper importante, cuadruple, cuadruple de experiencia en Quest, sí, en Quest básicamente. Para subir de nivel. Pero, es súper importante, lo hablaremos ya en el evento, mañana de hecho, de los links, cómo funciona el sistema de links nuevo, qué eventos son los mejores, y justo aquí hay una, hay un área que les conviene muchísimo. Por tres cosas, uno, varias peleas y entonces, varias chances de que suban sus links. Dos. Dos, suben su XP palo idiota porque está cuadruplicada y si son rango 300, básicamente nunca se les va a acabar la stamina y pueden hacerlo, 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 hacerlo y subir los links de sus personajes. Y la tres, van a sacar Incredible Gems, que eso es súper importante porque ya viene el Extremely Awakened de Goku Super Saiyajin LR. El primer LR que hubo en el juego, el de Tech, va a tener su Extremely Awakened y van a necesitar Incredible Gems. Entonces, ¿cuántos voy a necesitar? Porque creo que tengo muchas ahí. Un chingo, un chingo, y no sé si es con la misma currency o son para comprar personajes para poder hacer el evento, ¿no? ¡Ay, güey! ¿Qué va a ser? O sea, seguramente va a ser un poquito como el Extreme Sea Area, ¿no? Como el que se manejó con Black. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero con cartas justo de la, de esa área, ¿no? De, de Incredible Gems. Suena interesante, oye, es. Y es muy, muy buena carta, ¿no? Tengo por ahí un par de cartas, de hecho, de Incredible Gems. Así es, muchachos. Pero bueno, estas son las súper noticias. ¡Súper noticias! Buen inicio de celebración, pese a que todavía no llegamos. Muy buena celebración dentro de todo. Así es. La celebración ya casi es. Acabando esta semana es... Es muy correcto, es muy correcto, muchachos. Entonces, pues bueno. Nos va a tocar hacer todo el fin de semana, papá. Todos los videos de la semana de esta celebración van a ser para el fin de semana. Correcto. Es mucho. Pero bueno, muchachos, sigan tocaneando. Denos like, suscríbanse, comenten, por favor. Metanse al Discord que vamos a abrir para ustedes. Y pues, como siempre, muchachos. ¡Ahorren piedras! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!